¡Hey colega! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly. Si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo. Recuerden que en este canal hablamos acerca de derechos de los trabajadores, obligaciones de los patrones, cómo es que se lleva a cabo un procedimiento tanto en las juntas de conciliación como en los tribunales laborales. Así que los invito a que se suscriban. Recuerden que también creamos una plataforma digital a la que titulamos Academia de Derecho Laboral, que está enfocada para todos aquellos abogados que quieren dedicarse al litigio pero no saben por dónde iniciar. Así que también los invito a que se suscriban a nuestra academia y les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan revisar el costo de nuestras inscripciones. Y bueno sin más vamos a iniciar con este tema que tiene que ver con estas fechas obviamente que se acercan que es el 16 de septiembre. Vamos a hablar de cuánto deben de pagarme si labora el día 16 de septiembre. Pero bueno antes de iniciar con esta información los dejo rápido con la siguiente cápsula. Colegas ya tenemos a la venta nuestro primer libro digital al que titulamos Sentencias Emblemáticas en Materia Laboral, mediante el cual se permitirán conocer al juzgador, su forma de razonar y lo más importante su apreciación de realidad. Así que si desean invertir en su conocimiento sólo deben de ingresar al libro.academiederecholaboral.com y de esa forma adquirirán todo el conocimiento que necesitan. Recuerden el regalo de un libro además de obsequio es un delicado elogio. Bueno como les dije hoy vamos a hablar acerca de cuánto deben de pagarme si voy a elaborar o me hacen elaborar el 16 de septiembre. Recuerden que el artículo 74 de la ley federal establece, de la ley federal del trabajo perdón, establece cuáles son los días de descanso obligatorio. Entre ellos la fracción quinta establece que es el 16 de septiembre, un día de descanso obligatorio. Por aquí también hicimos un videíto en el que hablamos acerca de esos días y bueno atendiendo a esta fracción quinta del artículo 74 menciona la ley que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios los días de descanso obligatorio. Sin embargo, el artículo 73 nos establece que si los trabajadores van a laborar en sus días de descanso obligatorio se les debe de pagar de entrada el salario que les corresponde por el descanso y además se les debe de pagar un salario doble por el servicio prestado. Y a lo mejor esto pues a grandes rasgos no les dice nada. Entonces hoy vamos a aprender cómo calcular cuánto es lo que deben de pagarme por o en atención a este artículo 73. Por aquí les voy a dejar un ejemplo de recibo de nómina para que más o menos nos vayamos guiando. En este recibo de nómina se desprende que el trabajador tenía un sueldo de 2582.56. Sin embargo, dentro del periodo que le están pagando, le están pagando 16 días. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente saber cuánto gana el trabajador por salario diario. Entonces su sueldo, en este caso que le están pagando 16 días, lo vamos a dividir entre 16. Si de su recibo se desprende que son 14 días o 15 días o 7 días, pues obviamente van a dividir ese pago entre 7, entre 14, entre 15, dependiendo el caso, ¿ok? Para conocer su salario diario. Entonces en este supuesto le pagan 16 días, se va a dividir 2582.56 entre 16 y da un resultado de 161.41. Eso es lo que gana el trabajador de salario diario. Sabemos que es menos del mínimo, pero eso es otro asunto, ¿ok? Porque actualmente el salario mínimo vigente está en 207.44. Entonces aquí el trabajador está ganando un salario mínimo al establecer una ley, pero eso ya lo tocaremos quizá en otro video. Pero bueno, de entrada, el trabajador tiene un salario diario de 161.41. Ahora, ¿cuánto deben de pagarle si elabora el 16 de septiembre? Bueno, dice la ley o el artículo 73 que se le tiene que pagar un salario doble por el servicio prestado? Es decir, ¿qué le tienen que pagar? El doble de 161.41 es 322.82. Eso es lo que le corresponde por haber laborado el día de descanso obligatorio. Más aparte, tienen que pagarle su sueldo normal. Es decir, que si elaboró toda la quincena, le tienen que pagar toda su quincena, más aparte, 322.82. Así como se desprende en este recibo de nómina. Le están pagando su concepto que dice sueldo por 2.582.56. Más aparte, ahí mismo le ponen día festivo, le están pagando 322.82. Entonces, en teoría, tienen que pagarle su sueldo normal, que es su quincena, más el doble del salario, que es 322.82. En total, le están pagando 2.905.38. ¿Ok? Así es como se calcula el cálculo del salario cuando laboran en días de descanso obligatorio. Como les dije, obviamente va a depender el caso de si a ustedes les pagan por semana, por catorcena o por quincena. Pero así es como se debe revisar el cálculo. Ojo, hay un caso de excepción que establece el artículo 178 que menciona que los menores de 18 años no pueden laborar en días de descanso obligatorio. ¿Ok? Hay que revisar esa situación porque es un caso de excepción que no deben de laborar en esos días. Así que, espero que les sirva mucho este video y que ustedes puedan, obviamente, atendiendo si laboran este 16 de septiembre, sepan cuánto les tienen que pagar. Y por mi parte ha sido todo. Cuídense mucho. ¡Hasta luego!